realizan comisiones en planificación para la manifestación histórica tal como lo dijimos en publicaciones anteriores los líderes de las manifestaciones en contra de la comuna jalapaneca se encuentran preparando una manifestación en la que esperan participación tanto de la montaña ladinos pardos santa maría jalapán y buena vista en la manifestación de este viernes a las 2 de la tarde frente al edificio de la municipalidad de jalapa iniciaron informando del cambio de horario y que el día fue primero para complacer algunos compañeros que han solicitado que se haga diferentes días y diferentes horarios para que pueda participar diferente población además fue para conformar las comisiones que se encargarán tanto de limpieza hidratación y alimentación de las personas que se unirán a esta manifestación y que vendrán de las diferentes comunidades aunque aún no indican cuándo se podría realizar esta manifestación histórica se puede observar que piensan hacer algo bien organizado siguiendo los lineamientos que se han tenido en relación a que sean manifestaciones pacíficas y no confrontativas necesitamos integrar hoy aquí delante de la gente los periodistas y el cuerpo tenemos que ser parte del movimiento si los compañeros de los diferentes grupos de área rural van a venir a apoyarnos no es más que cortecía de nuestra parte tener siquiera una comisión que tenga una bolsa de agua o una galleta para esos compañeros es correcto o no es correcto entonces yo quiero pedirles yo quiero pedirles que como esta función necesita de fuerza pero necesita de mucha acción aquí hay dos cosas que hay que opinar la fuerza del hombre fuerte de jalapa con esta mujer activa que tiene jalapa verdad yo no quiero menear al mundo con dos mujeres de jalapa muere al mundo si bueno entonces yo quiero pedirles de favor para integrar una comisión y ahí te voy a pedir de favor a a Álvaro o Itaché si pudieran tomar los nombres de los compañeros en una hoja que vamos a crear ahorita esta comisión esta comisión oiga bien aquí va a ser voluntario no lo vamos a señalar la primera comisión que queremos integrar es una comisión que se encargue de preparar una refacción o una bolsa de agua y un pan si se quiere un francés con frijol para esos compañeros que nos apoyen del área rural y que al momento que ellos vengan o que decidamos vamos a saber cuál es opción entonces para eso necesitamos que esa comisión esté integrada por mujeres que se muevan para hacer esto y por hombres que se encarguen de a llevar las cosas en un momento determinado entonces primero para los T21 los chapines y el mundo no estoy jalapa puntones no 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 CC por Antarctica Films Argentina